a la cabeza. Ahora, que no me venga con este versito, este chico de Paisano Santafecino, a decirnos que la obra pública se hace para robar. Porque le pregunto a usted, ahora le hacemos a la chilena. ¿Que no se puede robar a la chilena? Y robo igual a la chilena. Usted vio mucho Nueve Reinas. ¿Se acuerda de la película de Darín con la Tom Pau? Entonces usted ya está imaginando que si no es por acá, es por acá. No estoy imaginando. Noche, Noche de Amigos. En otra provincia. Che, pelado, decime, ¿cómo es el negocio de...? Pelado. Sí, ¿cómo es el negocio de...? Quintela no creo porque no renuncio. No. En otra provincia y lejos. Esto ocurrió no hace un año. Contame la verdad. Se presentan, dice, cinco personas que quieren hacer esta obra. Dice, ¿a quién le toca? A vos te toca. No, repartija. Claro, entonces, pues ya sabe que... Pero no hay licitaciones, no hay... Sí, 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 todas se presentan. Pero ya sabemos que vos... No, pero usted me está aparentando un panorama oscuro. Usted quiere que me amargue. Pero dije que me... No me deja terminar de contar lo que pasó. Noche de Amigos. Noche de Amigos. Entonces dice, bueno, gana fulano de tal. Porque le toca a él. Entonces, el que gana, viene y me llama a mí. Boletín oficial. A mi amigo. Sí, sí, está bien. Usted pone... Usted se... Liego. Usted me desanima. Usted me... Yo le voy a contar una anécdota después que vale la pena. Está bien, está bien. Entonces me llaman a mí, me dice el amigo. Para que yo haga la obra. La ganó el otro. Pero yo la tengo que hacer. Entonces, cada vez que... Hay uno que labura siempre ese. Ese que labura, sí. Si yo cada vez que cobro un cheque, lo tengo que hacer efectivo. Y el 3% de ese cheque, se lo tengo que dar al que ganó la obra. O sea que gana por acá. Y gana por acá. Usted supo que alguna vez, en la... En la gestión de Carlos Alberto Reutemann, se hizo una licitación por un cuarto de millón de dólares, 300.000 zapatillas, y la ganó Deroganesian, el dueño de la ganga. Y para poder hacer que la gane Deroganesian, en la zapatilla le pusieron suela de goma. Entonces todos presentaron la licitación con suela de plástico, como la que tiene usted puesta de lunes a viernes. Y la ganó un amigo de Reutemann que tenía una cantidad de zapatilla de goma. Marca Prozac. Gracias. Gracias.